Bueno, estamos preparando el homenaje a nuestra querida Evita Duarte de Perón, ya que hoy estaría cumpliendo un año más de su nacimiento. También invitarlos al homenaje que se va a realizar en la calle 20 de Febrero y San Martín a horas 20. ¿Esto se estaría llevando a cabo después de la sesión del Consejo? Lo están realizando los chicos de la juventud, así que nosotros sesionaríamos y luego estaríamos participando. En todo ese momento también estaríamos acá homenajeando a nuestra querida Evita. Y me gustaría leer algo sobre ella, ¿no? Bueno, María Eva Duarte nació como nació Eva Perón, como se la conoció en sus últimos años. O Evita, como el pueblo la bautizó. Fue una figura que rompió todos los procedentes históricos y defendió una modalidad política nunca vista hasta entonces. Durante el breve periodo de su actuación, al lado de Perón, fue el centro de un creciente poder y se convirtió en el alma de movimientos peronistas, en su esencia y en su voz. Adorada a la vez, odiada por millones de argentinos, lo que jamás provocó fue la indiferencia. María Duarte nació en un pueblo de Los Toldos, provincia de Buenos Aires, el 7 de mayo de 1919. Ella, su madre Juana Ibariguren y cuatro hermanos formaban la familia irregular de esa época. Se trasladaron a la ciudad de Junín, donde Eva permaneció hasta 1935. Se sentía asfixiada por el ambiente pueblerino y entonces con tan solo 15 años decide mudarse a Buenos Aires buscando convertirse en actriz. Solo, sin recursos, sin educación, se enfrenta con el mundo hostil y duro, cuyas reglas desconoce. Pero triunfa, llega a ser actriz de cierto nombre y salir en las tapas de revista y encabezar un programa de radio muy escuchado. Sin embargo, su destino era otro. En enero de 1944, Eva María Duarte conoce al coronel Juan Domingo Perón en un festival que la comunidad artística realizaba en beneficio de las víctimas del terremoto que había destruido la ciudad andina de San Juan pocos días antes. En el mes siguiente, ya vivían juntos y dos años más tarde, regularizaron la relación contrayendo matrimonio en una ceremonia íntima que no trasciende al público. En febrero de 1946, trajo una campaña electoral en la que presencia de Evita fue determinante, pero es electo presidente de la Argentina. La oposición política en momentos se trasladó a ella la antipatía y el rechazo que sentía por Perón. El ascenso vertigioso de esa mujer de origen humilde, pasado dudoso y de tan solo 27 años, fue para muchos argentinos motivo más de repudio. En su rol de primera dama, Eva Perón desarrolló un trabajo intenso, tanto en el aspecto político como en lo social. En cuanto a la política, trabajó intensamente para obtener el voto femenino y fue organizadora y fundadora de la llama femenina del peronismo. Esta organización se formó reclutando mujeres de distintas extracciones sociales por todo el país. En el aspecto social, su trabajo se desarrolló en la fundación Eva Perón, mantenida por donaciones de empresarios y de los propios trabajadores. De hospitales, hogares para ancianos y madres solteras. Dos policlínicos, escuelas e incluso una ciudad infantil. Durante el año brindaba asistencia a los necesitados y organizaba torneos deportivos infantiles y juveniles. En otra bastión, tal BCG principal por su popularidad. Fue constituido en torno a los sindicalistas y a los que facilidad y carisma para contactarse con masas de trabajadores a quienes les llamaban sus descamisados. Eva Perón falleció el 26 de julio de 1956 con tan solo 33 años y sin dejar hijos, por ocasión de un cáncer de útero. El dolor popular no la abandonó en un velatorio que duró más de 15 días y no lo abandonaría jamás. En el imaginario popular, Evita se convirtió para muchos en una especie de santa patrona. Podemos decir que se tiene muy presente justamente Evita Perón, ¿no? También podríamos hacer una referencia con la expresidenta Cristina también. Sí, así es. Con nuestra querida también expresidenta Cristina Fernández, a quienes también todo un pueblo sigue queriendo y sigue creyendo en ella, ¿no? Bueno, desde ya entonces invitamos a la gente, ¿no?, para este acto que se va a estar realizando también el día de hoy. Así es, invitarlos a todos al homenaje de nuestra querida Evita.